hola hola bienvenidos una vez más a nuestro canal de youtube en esta oportunidad van a cocinar otra vez con la costeña y la costeña hoy les trae algo muy cartagenero muy típico de mi tierra y eso va a ser una cazuela de marisco entonces les voy a presentar los ingredientes para empezar a cocinar vamos a necesitar una bandeja bueno en esta oportunidad yo tengo una bandeja con diferentes clases de marisco tengo acá dos tentáculos de pulpo que también voy a necesitar voy a aplicarlos en cuadritos ahora tenemos acá unas almenjas o mejillones no sé cómo le conozcan ustedes pero en su concha vamos a necesitar un poco más de camarones también vamos a necesitar pescado pescado fresco si tienen yo no tengo en esta oportunidad voy a utilizar esto que le llaman fish cake o es un pescado a una torta de pescado que le llaman entonces es súper delicioso le va a dar un toquecito bien chévere a nuestra cazuela de marisco vamos a necesitar cilantro que no puede faltar cebolla blanca ya finamente picada zanahoria también ya finamente picada pimentos en una mezcla de pimiento rojo con naranja y verde vamos a necesitar tres cucharadas de pasta de tomate un cubo magui sal pimienta una lata de leche de coco cebollín ya finamente picado y listo eso es todo ganas hambre y vamos a cocinar suela de marisco de nuestra zona norte colombiana acompáñenme a cocinar lo primero que vamos a hacer es que como ya nuestros mejillones están ya lavados limpios aquí tengo una olla con agua ya hirviendo agregar los mejillones a nuestra olla con agua ellos no van a demorar mucho esos como 5 o 10 minutos que hierva así que lo que voy a hacer es que voy a proceder a tapar la olla para que los mejillones puedan hervir muy rápido bueno ahora voy a proceder a picar nuestros tentáculos de pulpo ya están previamente lavados entonces empiezo a cortarlos al tamaño que yo quiero bueno listo pasados los 10 minutos ya voy a sacar nuestros mejillones ya ellos están listos bueno listo botamos esta agua de los mejillones acá mi olla ya lista para agregar nuestro consomé de pescado eso fue algo que hice anteriormente y pues siempre me quedan los consomé de pollo o de pescado y yo los guardo para estas recetas entonces aquí está este consomé está congelado lo voy a colocar en mi olla y con este consomé voy a preparar mi a mi cazuela de marisco ok bueno por este lado lo que tengo son los a los mariscos esto fue lo que salió de la de la bandeja que les había dicho y pues le agregué el pulpo y aquí está se están cocinando y ya eso lo voy a agregarlo a mi olla donde está mi consumé de pescado voy a proceder a picar este pescado que les había dicho es un pescado una torta de pescado se lo voy a picar en cuadros la pico ustedes le pueden colocar el pescado que ustedes quieran a nuestra cazuela ok así me quedé hace poquito lo que voy a hacer es que la voy a agregar también en nuestro sartén para que se vaya cocinando esto huele súper rico y no le he agregado absolutamente nada ok le bajamos el fuego y al final decidí colocarle un poquito de papa a nuestra cazuela de marisco esto es opcional estos son inventos mismos ok me la coloco para que se vaya a cocinar bueno en la sartén colocamos un poquito de aceite de oliva y vamos a sofreír nuestros vegetales ok vamos a proceder primero con la zanahoria agregamos cebolla agregamos nuestros pimentos mezclados listo vamos a agregar ajito picado a nuestro guisito aquí están así se ve nuestro guiso no lo vamos a dejar cocinar mucho porque lo necesito un poquito crocante voy a agregar la cebolla en verde o cebollín a nuestro guiso apagamos y dejamos ya esto listo aquí para mezclar con en nuestra olla listo ya ahora las papas han hervido suficientes yo creo que ya está prácticamente listo voy a proceder ahora y voy a agregar el cubo magui vegetales listo voy a agregar nuestros mariscos a la olla vegetales agregados a la olla también lo último que voy a agregar a la cazuela van a ser los camarones porque ustedes saben que ya estos camarones están precocidos cuando los camarones están precocidos solamente en un minuto ya ellos están listos porque si los ponemos a mucho tiempo a cocinar lo que va a pasar es que va a estar muy cauchoso no queremos eso entonces esto lo agregamos ya al final ok ahora procedemos a agregar nuestras tres cucharadas de pasta de tomate listo lo que vamos a hacer ahora es que como ya hemos agregado nuestros mariscos a la olla yo me voy a encargar ahora de a sacarle la carne a los mejillones sacándole la comida a los mejillones y dejo unos cuantos mejillones para enteritos para colocarlos también en nuestro en nuestra cazuela bueno listo ya pelado nuestros mejillones miren lo que salió solamente de carne eso se lo voy a agregar a nuestra olla y estas serán las las caracuchitas que le voy a agregar a nuestras ollitas completas estas no las abrí vamos a mirar cómo está esto de sabor uy esto está muy bueno súper buenísimo súper bueno vamos a agregar nuestra leche de coco y ya les voy a mostrar para que ustedes vean cómo está esto que se ve súper súper buenísimo súper bueno y súper bonito así va nuestra cazuela de marisco miren esta belleza esto está de un olor delicioso ya lo probé y está súper buenísimo agregar los camarones porque ya estamos casi listos para apagar entonces agregamos los camarones dejamos que hierva por un minutito como les había dicho pongo el tiempo para saber el minuto exacto para apagar la cazuela de marisco lo que voy a hacer ahora es que voy a agregar también el cilantro ok voy a dejar unos cuantitos para la decoración listo dejamos que hierva por un minuto y apagamos les voy a mostrar cómo va la cosa listo están viendo ustedes esta divinura bueno señores se acompañaba un buen vallenato en el fondo listo apagó cazuelas de marisco y ya les muestro cómo quedó esta divinura ustedes pueden creer esto miren esto divino 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 no tanto como se ve sino lo que huele y lo delicioso que está voy a emplatar ahora y a degustar esta deliciosura bueno 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 yo quiero que ustedes me expliquen esto expliquenme esta divinura así emplate adivinen con qué lo voy a acompañar pues si voy a hacer una vaina la voy a hacer bien hecha y pues como es un plato típico cartagenero pues se va con su arrocito de coco y sus patacones así que así quedó nuestra cazuela de marisco súper deliciosa súper riquísima muy nutritiva con muchos fósforos vitaminas etc así que buen provecho espero que les guste el vídeo que le den like que se suscriban a nuestro canal de youtube y que nos sigan apoyando muchas gracias su apoyo para nosotros es muy importante buen provecho bueno les cuento que así emplate miren que la rosta se está cayendo ya quiere que que lo consumamos bien cartagenero este plato que no quede duda y bueno quien dijo que comer en casa tiene que ser aburrido hay que comer a la carta en casa también si se puede así que miren súper delicioso gracias 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 gracias